Y esto tiene que ver con el eterno drama en el que vive Francisco Salinas, el exalcalde de Zacatepec. Este es un boletín de prensa, esto lo comunica la Fiscalía Anticorrupción, quien da a conocer que obtuvo una vinculación a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones contra Francisco N., exalcalde de Zacatepec, por presuntamente estar relacionado con la distracción de un millón doscientos treinta y ocho mil pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los Municipios del año dos mil diecisiete, un caso por el que ya había sido vinculado a proceso por peculado y ejercicio ilícito del servicio público. Hay que recordar que Salinas está acusado de varios delitos, pero en realidad se ha defendido, ha logrado resoluciones favorables que son apeladas por la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez, a través de sus boletines de prensa, las da a conocer como si fueran actos heroicos o que se trataran de casos diferentes. Por eso luego hay la confusión y el pobre, el alcalde dice ya, dice, es lo mismo de siempre. Bueno, es lo mismo de siempre, pero en otra etapa. En este boletín de prensa de la Fiscalía dice el boletín, como se recordará, en diciembre de dos mil veinte la Fiscalía Anticorrupción obtuvo vinculación a proceso contra Francisco N. por peculado y ejercicio ilícito del servicio público, ya que presuntamente distrajo un millón doscientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos con treinta y cuatro centavos a favor del empresario Fernando N. y Martín N., quien fungía como director general del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento del Ayuntamiento de Zacatepec, a través de la triangulación de recursos, ya que se realizaron varias transferencias electrónicas a Fernando N., así como la entrega de cheques por la cantidad total antes mencionada, el dinero que le entregó a Martín N. De acuerdo con la investigación que la Fiscalía Anticorrupción realizó, así dice el boletín, continuó el boletín, y que está relacionada con la carpeta FSSC diagonal cuatro cuatro seis diagonal dos mil diecinueve, el dinero estaba destinado a la rehabilitación del puente de la Colonia Independencia, a un costado del sifón Camino a Poza Onda, y a la construcción de un puente de acceso a la misma colonia, obras aprobadas en acta de cabido del siete agosto del dos mil diecisiete, pero dice, sin embargo, esto nunca se realizó. Así es que un capítulo más de esta telenovela, en la que definitivamente hay dinero que no se utilizó de manera adecuada, pero pues con tantas cosas heroicas que dice hacer la Fiscalía Anticorrupción, eso favorece, digamos, a la persona acusada, porque ya ni siquiera se sabe en qué etapa, en cuál es su situación, pero ya se lo aclararemos. Por lo pronto, eso es lo que dice la Fiscalía a través de un boletín de prensa.